Nena sigo pendiente Lose my mind De tu estar en la mano You save my life I sure always lose my mind And this music you save my life Lose, lose my mind And this music you save my life Nena sigo pendiente De tu estar y na' más Solo te lo presente Menos más se atraerán Nuestros polos se invierten Y eso no se puede ocultar Deja aquel que solo miente Que sabes que conmigo quieres estar Recuerdo tu mensaje a aquel Me ilusioné De una canción pasó a cien Que te dediqué Mi ilusión subía como la espuma y el farej Como guerra Billy Rubina Alta por ti mujer No quiero el pasado ver Nena porfa perdóname Quiero otra mañana despertarme con un buen día Y poderlo decirlo también Olvidar no lo pienso hacer Pa' mí fuiste felicidad En la oscuridad Nena sigo pendiente De tu estar y na' más Solo te lo presente Menos más se atraerán Nuestros polos se invierten Y eso no se puede ocultar Deja aquel que solo miente Que sabes que conmigo quieres estar Quieres estar Solo dime lo que vas a hacer Si ocultarte o dejarte verte Only take care Que en ocho games A lo mejor en el amor ya no tengo que perder Pensar Ese instante Te pudo observar Me hiciste jaque mate Con solo mirar He buscado en otras Pero no hay Como tú No hay Nena dale lento Quiero sentir tus movimientos Sé que tú me observas Sin que se entere el resto Dale no tengas miedo Sin prisa que yo espero Nena sigo pendiente De tu estar y na' más Solo te lo presente Menos más se atraerán Nuestros polos se invierten Y eso no se puede ocultar Deja aquel que solo miente Que sabes que conmigo quieres estar Hoy sigo pendiente No hay Gracias.